hola hola qué tal sean bienvenidos una vez más a este tu canal rey pc pro en esta oportunidad voy a realizar el unboxing de este kit de herramientas para red que me ha llegado a través de la plataforma de amazon así que bueno vamos con el vídeo para comprobar todas las cosas que nos trae este pack de herramientas para red vamos con el vídeo muy bien lo primero que nos encontramos al abrir la caja es este manual que nos va a permitir identificar cada uno de estas herramientas que trae este pack y es que muchas veces por desconocimiento pues no sabemos para qué se utilizan cada uno o por lo menos su nombre o llegamos a utilizar un pelador de cable de red y para poder pelar un cable coaxial entonces es indispensable conocer cada una de estas herramientas que traen que pareciera que redundarán pero no es así entonces bueno aquí nos vamos a encontrar primero este manual lo vamos a ver en un ratito y que está este manual si ustedes se fijan aquí se pueden conseguir que está en varios idiomas ahí está inglés español de la página 5 a la 8 y bueno vamos a explorar rápidamente para que ustedes observen lo que trae este pack de herramientas y así lo vamos identificando cuando comencemos la primera que trae comprobador de cables de red multifuncional o lo que llama tester aquí lo tenemos el tester o comprobador de cable de red seguidamente la crimpadora ahí está crimpadora de red con cada una de sus partes trae acá muy bien después nos vamos a encontrar con un separador coaxial ahí está la figura te dice cómo funciona muy indispensable verificar todo lo del manual luego nos vamos a encontrar aquí con una herramienta de impacto perforadora de alambre y aquí vas a ver todo lo que es su funcionalidad y cada una de sus partes cómo se utiliza aquí está cómo utilizar y ahí te muestra la demostración de cómo se utiliza esta herramienta muy bien luego tenemos el cortador pelacables multifuncional aquí lo vemos luego tenemos un mini right stripper knife o cuchillo un mini cuchillo ahí está para cortes también fíjese para pelar pero también para golpear para golpear la línea dice allí cuando hacemos otro tipo de trabajo sobre todo en lo que son tomas para poder colocar nuestro entrada de red allí eso es lo que te trae está de herramientas juego de herramientas y como otras cosillas por ahí muy bien vamos a ver entonces abrimos ahí está la caja no trae nada más y te trae este estuche muy bonito el estuche está muy práctico escuché con su agarradero acá vamos a proceder a abrirlo bien ordenadito que viene o ahí está fíjese todo lo que trae ahí como lo vimos la climpadora de red el pelador de cable o axial pero también trae la batería esta batería cuadrada para lo que es el lo que es el tester o el comprobador de cable que usa esa batería luego trae dos destornilladores aquí está uno lo que llaman uno de paleta y uno de estría aquí está esta otra herramienta que la vimos allí en el manual ahí lo tenemos fíjese todas las herramientas que nos dijo y algo adicional que nos está trayendo por ejemplo esto para poder en ninguna instalación que hagamos poder acomodar bien esos cables amarrar estos cables ahí está mire trae este este paquete aquí de estos tiras que le llaman aquí está las herramientas fíjese muy bien tenemos para el cable coaxial perdón este es el de cable coaxial y este para corte de cable también ahí tenemos y bueno también nos trae por supuesto el probador tester o probador y por aquí está este pequeño cuchillito que también nos sirve para poder nosotros cortar los cables pelarlos también bien aquí este estuchito acá nos trae algunas sorpresitas por aquí y es que nos trae conectores rj45 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 pero también nos trae este tipo de adaptador o conexión que va a entrar uno de red rj45 y salen dos bien es como un multiplicador multiplicador de red y este es una unión si de repente tienes una este hay una situación en que necesitas empalmar un cable entonces conectas en ambos en ambos lados conectas un con conectas o colocas un conector rj45 y entonces sencillamente se empalma con este conector entonces tenemos un empalme de red pero también tenemos aquí un multiplicador bien buen regalo que trae esto porque esto tiende a ser un poquito costosos también entonces bueno aquí tenemos nos han regalado este este esto adicional como como tal no entonces bueno esto todo lo que trae este par de red muy bueno muy interesante pero también nos trae aquí un pequeño cable aproximadamente como un de un metro ya listo para ser usado un cable de red ya con sus conectores colocaditos ahí entonces lo tenemos ya para poder darle uso a este cablecito de red eso es todo lo que nos trae este pack de herramientas para redes que no lo hemos encargado por amazon y ha llegado en un intervalo de tiempo de cinco días bien esto ha sido todo si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete al canal si aún no lo has hecho activa la campanita para que te dice cuando haya un nuevo vídeo en este tu canal rey pc pro nos vemos en una próxima oportunidad chao chao